Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Víctor Salguero y hoy les traigo un video de marca personal para redes sociales que ustedes no se pueden perder. En un futuro, ¿cómo te gustaría que tus redes sociales hablaran de ti? ¿Cómo te gustaría que te vieran tus futuros colegas? Es por eso que hoy te traigo varios tips para poder mejorar tu imagen en redes sociales. Para poder proyectarme necesito contestar dos preguntas súper importantes. ¿Qué talento tengo y qué me apasiona? Porque a través de ellos voy a lograr conectar de mejor manera con todos mis seguidores y voy a poder proyectarme de mejor manera. ¿Cómo saber si mi contenido está llamando la atención? ¿Mis seguidores me dan like, me comentan, me dan repost? Esas son las preguntas que tienes que contestar y si no lo hacen, hay algo que no estamos haciendo bien. Es momento de revisar nuestro contenido, ver qué estamos subiendo y también de mostrarnos lo más transparente que podamos para poder llamar la atención y hacer una mejor conexión con todos nuestros seguidores. Para responder a esta pregunta, como les dije anteriormente, es importante mostrarnos súper transparentes y también subir lo que a mí me apasiona. Está bien tener referencias de otras cuentas. Puedo copiar ciertas cosas, pero no del todo, porque si nosotros empezamos a imitar, la gente va a ver que nuestro contenido no es genuino y no va a confiar en nosotros. Es mejor agarrar ideas y crear mi propio contenido a mi manera. Para saber cómo vas en redes sociales, lo puedes ver en estadísticas, pero también puedes contestar las siguientes preguntas. Responde a estas preguntas y así te puedes dar una idea de cómo vas y hacia dónde vas. Es súper importante. En la carrera de Ciencias de la Comunicación, me formé no solo con conocimiento, sino con distintas herramientas como el equipo técnico para poder ejecutar lo aprendido. Aprender a manejar tus redes sociales es muy importante. A lo largo de la carrera tuve cursos que contribuyeron a crear mi marca personal, como los cursos audiovisuales, producción multimedia, cursos de investigación, gestión de proyectos web, redacción de guiones y otros. Actualmente soy creador de contenido y locutor profesional. Aplico todo lo aprendido durante la carrera. Bueno, y estas fueron las recomendaciones de marca personal para redes sociales. Recuerden que ahora todo lo que subimos a nuestra plataforma web es público y lo pueden ver en cualquier lado. Así que es súper importante cuidar nuestro contenido porque es nuestro nuevo currículum, como se los dije al principio. Yo soy Víctor Salguero y espero verlos en un próximo video.